La empresa nos acaba de anunciar que en los próximos dos años va a generar tanta producción y tanta infraestructura como para que se vinculen 15.000 puestos de trabajo. Claro, no son fijos, pero 15.000 puestos de trabajo en rotación producen ya de por sí un movimiento económico, un movimiento de actividad, que ya lo quisieran muchos sitios hoy en España y en cualquier parte del mundo.